¡Gracias! 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 que sigan Perry su función de hacer avanzar conmultando tras su máscara grotesca de 7 o explores drop it all hoy, mi amigo, el panazo está muy triste pícero que tenían papas negro Buscan panomos a la chica de la presión Y el besato cerró su corazón Todo a mi lado me llevo a mi hijo, yo te invito Ven contigo, quiero juntar mi dolor Voy al chico a buscar otro pasazo Ese día y no suena como yo Es el grado que se ríe a la vida Pobre payaso, ríe por no llorar Y vamos dando un brazo más caladrones Que aún deseo incontrolable de llorar Pobre payaso, ríe por no llorar Es la chica de trapecido que ha robado el corazón del vacaso Pobre payaso, ríe por no llorar Y ya con su robo y dedo, su tierra de la sincense Pobre payaso, ríe por no llorar Pobre payaso, ríe por no llorar Pobre payaso, ríe por no llorar Y ya con su robo y dedo, se me lo canta bien Pobre payaso, ríe por no llorar